Signos del elemento tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. Tauro. Para Tauro la carta del sol es la alegría, es la felicidad, es la intención de salir adelante. Pueden tener un poco de ansiedad porque te dan una buena noticia y tanto las mortificaciones a veces como la misma felicidad o el esperar todo el tiempo algo que llegue por esa misma alegría te hace poner ansioso. Un reencuentro, una buena noticia llega para ti si eres del signo de Tauro. Que así sea y así es. Me gustan mucho estas cartas pero ese nerviosismo puede hacer que te tiemblen las manos, que te tiemblen las rodillas o que no puedas ni comer de la misma ansiedad o de los mismos nervios. Que es por algo negativo, no Tauro, todo lo contrario, es por algo muy positivo. Así que te voy a recomendar poner cristales como el ojo de tigre o el citrino o cualquier cristal amarillo que tengas porque la ansiedad incluso de conocer una persona especial, de que te llegue una sorpresa, de que llegue alguien a tu casa o un viaje o un país o una buena noticia en el trabajo te puede estar allí molestando. Puedes agarrar ese cristal amarillo, ponerlo en tus manos y darle la energía de seguridad, de confianza, de alegría, de felicidad y de abundancia en todos los sentidos si eres del signo de Tauro. Luego lo pones como un colgante o como una cadena allí en tu pecho para que veas que te vas a sentir como un sol, así de radiante y que bueno que las noticias sean maravillosas para ti si eres del signo de Tauro. Virgo, para Virgo en estos momentos esa parte sensible de cargar con tantas cosas y de hacerte responsables de hermanos, hijos, padres, madres, amigos, te tienen un poquito cansado Virgo. Así que el punto sensible pueden ser los hombros, los brazos, las manos y hay que de alguna forma trabajar el centro energético número 5 desde la cervical, los hombros, los codos hasta los deditos de las manos. Soltar, soltar y soltar. Puede ser un día un poquito pesado, no te voy a decir que no si eres del signo de Virgo, pero si te regalas 5 minutos el día de hoy y te haces la vista gorda para que cada quien tenga que resolver, a juro vas a sentir la diferencia y tú vas a decir si eres del signo de Virgo, ah, viste que si lo hacen, bueno, entonces simplemente, bueno, fija un poquito de demencia y deja que cada quien se ocupe de sus tareas y de sus responsabilidades. La mochila la tienes muy pesada para seguir cargando con todos los problemas que les corresponde solucionarlos a otras personas. Así que Virgo, puedes utilizar cristales blancos o azules. Lo vas a poner en tus manos. Te quedas tranquilito y en calma, por favor, sin ninguna actividad. Respiras y le das la intención de estar perfectamente alineado en paz y en calma y te lo pones como un colgante o como una cadena si eres del signo de Virgo. Vas a ver la diferencia y al final todo el mundo resuelve. Capricornio. Para Capricornio, en estos momentos me dicen que ustedes simplemente hoy pueden sufrir de impaciencia. ¿Por qué? Porque ya tienen todo listo, ya tienen todos perfectos para comenzar con una batalla, con una carrera, con gran energía y se quedan esperando por alguien. Y eso le van a poner los nervios de punta. Si eres del signo de Capricornio, tranquilo, al final de las tardes las cosas empiezan a fluir, se comienzan a dar y, bueno, simplemente no hay excusas. Cada quien se toma su tiempo, pero como tú eres tan organizado y tan planificado, eso te puede hacer así como explotar con dolores de cabeza. Así que te recomiendo tres tipos de cristales. Cualquiera te puede servir y si te lo puedes poner en los tres lugares, mejor blancos, azules o morados para el signo de Capricornio. Cualquiera de estos tres cristales o incluso los tres, los vas a poner en tus manos. Le vas a pedir calma, paciencia, inteligencia, volver a tu tiempo, respirar y te vas a dar cuenta que estos cristales van a estar recogiendo toda la energía discordante que tienes alrededor. Te lo pones como un colgante o en una cadenita y todo va a salir súper bien, pero eso te va a ayudar a no estar con los nervios de punta y mucho menos sufrir de dolores de cabeza si eres del signo de Capricornio. Recuerda que a veces la espera desespera y eso no lo puedes aplicar el día de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias!